El fallo más típico es este, que es el que soy yo, que es poner los números sin mirar, que es poner el coeficiente de x6, x5, x4, x3, x0, x2, x1, x0 Y empieza con el 1 1, 1 por 1, 1, 7, 1 por 7, 7, y 6, 1 por 16, 16, 0, 16, y 6, 15, 9, 0 Muy bien, tendría que probar con el 1, pero el 1 ya sé que otra vez no me va a dar, más que nada porque todas son positivas Voy a probar con el menos 1 Menos 1, 6, 10, menos 10, 6, 6, 9, menos 9, 0 Muy bien Voy a probar otra vez que no es menos 1, vaya a ser que me dé otra vez Bajo el 1 Menos 1, 5, menos 5, 5, con 1, 1 Siguiente, 3 El 3 para mi que no me va a dar Pues son 2 positivos y voy a probar con el menos 3 Bien Y voy a seguir probando con el menos 3 porque esto tiene toda la pinta de dar con el menos 3 Cuando llego aquí a tener 3, yo lo que hago es la ecuación de segundo grado Es decir, estos son los coeficientes de x cuadrado, de 0, de x elevado a 1 y de x elevado a 0 Esto sería x cuadrado más 1 Que no es factorizable Entonces finalmente este polinomio sería x menos 1 Por x más 1 Por x más 3 2 veces por x cuadrado más 1 Esa sería la factorización de ese polinomio Esa sería la factorización de ese polinomio Esa sería la factorización de ese polinomio